Muy en breve va a salir una noticia De un pueblo que desapareció Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió Ese pueblo era el pueblo de Dios ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está el pastor de la iglesia? ¿Y los obreros de aquí dónde están? Los mensajes que anunciaban y la gente no escuchaba Ellos también ya se fueron con el Señor ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor Porque como relámpago que sale del oriente Y se muestra hasta el occidente Así será tu venida mi Dios Solo acuérdate de mí cuando vengas con tus santos ángeles Para levantar a tu iglesia Después de este gran acontecimiento Muchos cristianos desviados volverán Buscarán a sus pastores por su reconciliación Por ser tarde y ya no los encontrarán ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor Porque todos los noticieros a nivel mundial Sacarán en su primera plana Que desapareció una parte de la población en todo el mundo Y esa población es el pueblo de Dios Solo prepárate mi hermano Para el encuentro con Jesucristo ¡Gracias por ver el video! Gracias.